Hoy vamos a hacer una tarta de frutos secos que te va a encantar. Estamos festejando las fiestas y estamos con un montón de recetas increíbles para que las pruebes y te salgan súper ricas en estas fiestas. La masa es una masa dulce, pero la vamos a hacer con harina, azúcar común o azúcar impalpable, manteca, me olvidaba, le voy a poner una tijita de sal. Me encantan las masas dulces con sal. Siempre con las masas dulces, las trabajamos con la punta de los dedos, no con la palma que es lo que le da el calor. La pongo en el molde y la voy a acomodar con la punta de los dedos, no le pongas más nada de harina. Simplemente con la punta de los dedos y si se te complica, pones un papel film con foil para seguir estirándola. Ahí la voy acomodando. Pongo el dedo gordo a como el zócalo. Ahora voy a poner papel de aluminio para sostener los bordes. Y le meto un ratito al frío hasta que hago el relleno. Este relleno es muy simple y lo único que yo cambié es que hice con todos los frutos que me gustaron. Después de esto, pasas, siluela, naranja, almendra, castaña, todo lo que me gustó. Y por otro lado lo que haces es mezclar con manteca que rellese sin que fría, siempre hay que tener mucho cuidado con manteca, con miel. La mezclás. Una buena miel, bien rica y se arma una mezcolancita que es una delicia. Ahora vamos a herniar la tarta. Ya está lista. Le saco el papel de aluminio y ahora la relleno. Le vamos a poner todos los frutos como te dije. Frutos secos, de los que quieras. Y ahí reclamos esta mezcla de manteca y miel por arriba. Y ahora al horno. Una delicia esta tarta de frutos secos para que te la comas en la noche buena, el día de nuevo, con el cafecito, con el turrón, con lo que quieras.